Bien, en otro asunto, fíjese que nos comentaron choferes del servicio público de pasaje y también transportistas o choferes de vehículos privados que este letrero que colocaron ahí justo en el entronque de Atenexpa pues obstruye la visibilidad y lo puede apreciar ahí entonces se está pidiendo al ayuntamiento a tránsito en este caso a que le pidan a esta persona que colocó este anuncio del taller mecánico pues que lo quite porque si de por sí han ocurrido accidentes ahí con esto también pudiera ser otro factor más así que pues ahí está la petición de nuestros amigos choferes del servicio público porque consideran que pues la estapa se reduce completamente la visibilidad y esto es para todos pues, así que hay que tener un poco de conciencia y abonar a la petición de todos los choferes